Hola mis queridos amigos de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video para este canal y tres meses que tengo sin subir videos, lo sé pero no he muerto, aquí estoy con un video todavía hoy voy a hacer un video con... estaba muerto, estaba de parranda hoy estoy aquí con Rakan y que vamos a hacer un video hablando sobre nuestra ex bueno, en fin, hoy vamos a hablar sobre un video, o sea, lo que importa es la intención no tenemos nada planeado, vamos a improvisar este video vamos a hablar sobre... ¡La serie, mi puta, corre! este, men ehm, ¿qué tal? ¿no yo? ah, sí, sí ah, que hoy vamos a hablar sobre cómo superar... a mi ex la que tanto lo hace subir maldita pinches ¡Piii! ¡Pi, pi, pi! bueno, este, hoy vamos a hablar sobre eso no tenemos nada improvisado, no sabemos lo que vamos a decir vamos a grabar esto para subir video porque lo que importa es la intención porque tengo tiempo sin subir video y... ¿Cómo superar a tu ex? paso número uno valer verga valer verga eso es lo primero que tienes que hacer, valer verga hasta para valer verga o algo verga no, el primer lugar para superar a tu ex tienes que conseguirte otra persona eso es seguro tú tienes que conseguirte otra persona para así poder olvidar esa persona para poder, o sea, no... no estar pensando en ella porque uno... uno se llama a una persona ¿por qué me viene a ver? ¡sí, mamá! jajaja bueno, en fin este como lo que dice usted un clavo sacaba otro clavito clavito clavó otro clavito y se lo metió por el clavito jajaja jajaja bueno, sí, no, sí, brojita tampoco entendemos que por qué... bueno, todo el mundo tiene ex que no tenga ex es como... ¿qué está haciendo con su vida? un niño de 10 años sí 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 jajaja 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 ¿cómo superarnos a ex? bueno, yo la superé superando bueno... yo no he superado a mi ex así que... voy a enseñarles cómo superarla jajaja ¿cómo la has superado? jajaja 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 bueno, pues yo... digamos que sí, pero no bueno, sí, ya la superé, ¿verdad? jajaja 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 Segundo, para olvidarla es súper difícil, ha intentado de todas las maneras, cortándome las penas, ok, no, no hagan eso, no hagan eso, putos, o sea, pueden, no sé, tratar de conocer a otras personas, como yo dije, o matar a su ex y bórralo, eso es lo más probable, y bórralo, hasta luego, chao, chao. ¿Qué? ¿No? Ahora vengo hablando yo sobre mi ex, bueno, yo superé a mi ex, yo decía, creo que yo le decía, no, yo no soy capaz, yo no puedo, y era hasta chillón, chillón, ¿quién no ha chillado por la ex? Yo no tenía que decir, pero bueno, chilló, 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 yo lo vi, estaba borracho y, ¡eh, te amo! Ya a las 3 de la mañana, ala, vuelve, vuelve, te quiero ver, dame otra oportunidad, baby, sí, así era, sí, yo también he llorado, no he llorado, bueno, entonces, sí, y no, 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 compartan memes de esos tristes, porque se va a poner más triste de lo que está, sí, eso es como tristeza más tristeza, además de tristeza, o a positivo, porque a mí no, por mí no es más, impresionante, ay, yo perdí a mierda de mi puta, yo no sé ni cómo pasa, sí, ajá, así, y no hemos estado subiendo videos, por la culpa, de nuestras redes, por eso no hemos estado subiendo, por estar de X, que enamorado, porque yo soy obvio, hace un mes, ah, bueno, y eso es porque me daño, y yo, bueno, para mí es mañana computadora, antes de, para hablar, entonces, ay, también por la culpa, la mía es culpa de Maduro, pinche Maduro, te odio, perro, te odio, que salga, este, que veo tan improvisado, bueno, es lo que estamos diciendo, pero bueno, lo que importa es la intención de ser un viejo para que haga, que mis secretarios están activos, yo creo que estoy, yo creo que estoy, yo creo que estoy, tengo, ¿qué? 14.500, yo estoy, yo creo que no lleguen ya 100 visitas, porque no sé dónde hicieron todo, creo que ya están muy muertos, se fueron a la verga, sí, pero bueno, aunque sea, aunque sea con 50 visitas, me conformo, porque importa, compartan esta verga, 50 visitas, ustedes están viendo esta mierda, ¿cierto? la están viendo, la verdad, veanlo más, reproduzcanlo, compártanlo, dale like, dale super like, y comenta, hasta pizza, y quiere un saludo, y comenta, ay, no voy a mandar saludos, porque hay demasiado saludos, en Facebook, y aquí en mi canal de YouTube, en los comentarios, entonces, como que empezar de nuevo, así que, los que compartan, me voy a mandar en Facebook, y aquí comenta, hasta allá, con la pizza, lo vas a saludar, ¡Rica! ¡Mira una vez, weón! Este, me... Ah, bueno, entonces, sigamos hablando, ¿qué? ¿De qué están hablando? No entiendo. Ah, sí, ¿qué tal? No hemos subido, obvio, pero... ¿Por qué, qué calor, nani, weón, puta, vao, es culpa de Mauro? Es culpa de nuestra ex. ¿Y si alguna de nuestras, de la verdad, es de él, o una de mis, cuántas ex? Sí, marica, no lo vea, weón, no lo vea. ¿Tú estás viendo este video? Eh... Todavía te amo. Todavía te amo, Mau. Vuelve. Quiero volver a verte, y cogerte, eh... De la mano, cogerte de la mano, cogerte de la mano. Ah, pero estamos hablando de cómo se peronar, y nosotros no estamos ni superados. Bueno, yo sí. Sí, yo sí. No, no, ya, en serio. Ah, bueno, yo como la superé, yo la superé, distrayendo mi mente, escuchando... ¿Superó superándola? O superó superando. No, 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 ya, ya, en serio. Marica, siete minutos. Ah, eso se recorta. Como mi ex me cortó a mí. Uy, esa estuvo fuerte, loco. Justo a mi cora. Ah, bueno, entonces sí, como la superé, yo, distrayendo mi mente, buscando a otra elfa. Aunque no es bueno eso, porque está usando otra elfa para olvidar a otra elfa. Entonces, mejor, ¿qué pasa con el tiempo? Que se distrae, cosas así, etcétera, etcétera, y eso. Bueno, así es como la superé. Y hoy en día, pues ya no me importa hablar con ella y todo, y pues, normal, no me interesa. Y si tendría la oportunidad de volver con ella, no. Pues por ahora no, porque ahora tengo otra elfa y pues, quiero a esa elfa. Entonces, por ahora no quiero volver con mi ex. Yo quiero volver con la nave. Pipón es un muñeco, muy guapo y de cartón. ¿Qué tal? La carita, Pipón, Pipón, Pipón. Y todo resumido. Eso fue por las mentiras de la ex. Escupió las mentiras. Ah, y las mentiras más comunes de ellas, ¿cuál es? Las mentiras más mentirosas. Sí, es mentirosa mentira. Sol, este, te amo. Siempre voy a estar contigo, justo hasta el final. Eres el único. A mí, mijo. Siempre voy a estar contigo. Sí, siempre voy a estar conmigo, maldita perra. Se fue con el otro, maldita perra. Maldita, te odio, te odio. A mí también me hizo lo mismo. No, soy el único. Yo no volveré con mi ex. No volveré con mi ex. A mí me pasó eso, pero lo mismo. A mí sí me pasó. A mí, pero bueno, se fue con otro, maldito, maldito. Y me lo prometió hasta donde no podía. Me dio todos los motivos, no, yo lo voy a ver con mi ex. No, a ver, yo confié en ella. Y cuando terminé con ella, me di cuenta que estaba con el ex. O sea, ¿qué pedo? Bueno, entonces sí. Entonces es que en este video no dijimos ni mierda de cómo superar a una ex. Pero estamos tristes nosotros, así que cómo vamos a dar cosas que no podemos ni superar a nosotros mismos. Pero yo estoy happy. Hagan eso. Si ustedes tienen una ex y están sufriendo por esa ex. Se la agarra así, mire, de la palma. Perra, ¿por qué se portó mal, maldita? Y si vuelven, y si tienen la portilla, si ya les terminan diciendo que vuelven y quieren volver con usted, háganla sufrir. Si alguna vez te falla, cámbiela por... Perra. Era como más drama, pero bueno, por guau guau. Cámbielas por eso. Es culpa de ellas. Porque nosotros... Siempre dicen que los hombres somos los que... Nosotros. Nosotros. Que nosotros somos los que somos los peores, que somos los que engañamos, que somos los putos, que somos los perros. ¿Sabes por qué somos así antes? ¿Por qué cambiamos nosotros? Nosotros no somos así. Cambiamos por culpa de ustedes. Porque ustedes no saben valorarnos. Marico, no lo saben valorar. No, tú digamos algo serio, pero ustedes no. Empiezan con la putería. Y si, entonces, como ustedes putean, pues nosotros también podemos putear. Y la putería se vuelve puteadero. De tanto que le hicieron sufrir, se volvió puta. Pero yo no he puteado. Tengo como dos meses. He sido niños antes, he sido mi fiel. Y ahora no puedo hacer eso, porque ahora tengo alfa. Yo no tengo ni alfa, pero no soy puta. No, pero si mi alfa me es infiel, güey. Y yo no le fui infiel. Le doy un beso, mi alfa. Mi novia piensa que soy barico por su culpa. Porque el pavo es de gays. Me voy a hacer una mañana, suavecita. Bueno, entonces... No, yo soy superamia y ya me duele verga. Pero aún si la quiero todavía. Ya le tengo cariño, pero no volveré con ella. Ok, ya tengo alfa nueva. Y si esa alfa me falla. Cambiala por perra. Cambiala por perra. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Ya saben. ¿Qué es lo que se encuentra en el sol? Que es lo que se encuentra.